La corrupción tiene efectos negativos sobre la sociedad porque, entre otras cosas, desanima el esfuerzo y rompe el principio de legalidad de que todas las personas somos iguales, por lo que atenta contra el primero de los derechos humanos, que es el de la igualdad. Luchar contra la corrupción, cada uno evidentemente desde la manera que considere más oportuna y que esté en su mano, es, por lo tanto, una tarea ineludible de nuestra sociedad. Desde Fundación por la Justicia hemos procurado hacerlo con medidas de prevención, educación y sensibilización del problema. Fundación por la Justicia es una organización independiente que promociona y defiende los derechos humanos en todo el mundo. Ya he mencionado que la corrupción vulnera el primero de estos derechos porque no iguala a las personas. Por ello, desde hace unos años, nosotros hemos impulsado varias iniciativas. Desde el punto de vista de la sensibilización, sobre todo, a través del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, Human Fest, también con proyectos de formación, como el que llevamos a cabo denominado Corrupción Cero, o cursos en torno al concepto de gobierno abierto para fomentar la participación social, la transparencia y la rendición de cuentas. En noviembre de 2014, Fundación por la Justicia, en reunión de su patronato, aprobó impulsar un manifiesto denominado Compromiso Público frente a la corrupción. Este documento era un documento de trabajo, tenía como finalidad la firma, por parte del mayor número posible, de personas e instituciones de un pacto estatal contra la corrupción el 9 de diciembre de 2015, que era el año siguiente, porque ese día se celebra anualmente, a nivel mundial, el Día Internacional contra la Corrupción. A partir de ese primer compromiso, Fundación por la Justicia, pues ahí va a tener una línea de trabajo, de lucha contra la corrupción dentro de sus planes estratégicos, a través de la puesta en marcha de diferentes proyectos. Desde Fundación por la Justicia, consideramos que nuestro trabajo representa una aportación en la lucha contra la corrupción, en el sentido de que permite sentar las bases de un mayor control, seguimiento y exigencia de responsabilidades en los ámbitos de lo público y lo privado, con objeto de conseguir el objetivo de acabar con las prácticas corruptas y mejorar el estado de bienestar de los ciudadanos de nuestra sociedad. Desde el año 2019, formamos parte del Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude, con la cual hemos venido colaborando a través de los diferentes grupos de trabajo que tiene la VAF. Desde Fundación por la Justicia, consideramos que impulsar la participación de la sociedad civil en los ámbitos relacionados con la lucha contra la corrupción, no debería ser una estrategia de carácter normativo, ni tampoco un esfuerzo desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, sino una obligación de carácter y compromiso político, siendo responsabilidad de las administraciones y de la sociedad en general el cambio cultural necesario para llevarlo a cabo.